Volvemos a hablar de espectáculos, volvemos a saludarla a Gabriela Radice con estas propuestas para las pantallas de los medios públicos. Gaby. Exacto, Silvia. Bueno, las pantallas públicas proponen, por ejemplo, un encuentro maravilloso como se está dando desde el fin de semana pasado con estos conciertos que se hacen en El Dorado, en el Salón Dorado de la provincia de Buenos Aires. En este caso, Código Provincia en El Dorado, que se ve el sábado a las 9 de la noche en la pantalla de la televisión pública, tendrá un cruce genial, porque desde Florencio Varela a Nahuel Penisi y desde Los Toldos, Beatriz Pichimalen. Un encuentro exquisito, los artistas del territorio, los artistas de Buenos Aires en Código Provincia en El Dorado, el sábado en la TV pública. Tenemos otra propuesta. Hace unos minutos nada más, a las 10 de la mañana estrenó Diego Infinito, un documental compacto, conciso, media hora, en encuentro, repite a las 4 y a las 21.30. Maravilloso, no solo por las imágenes, sino por el abordaje, la claridad de Stan Ryber hablando de Diego que es un ídolo sucio como nosotros, el ídolo del pueblo. O Cecilia Sperling hablando de Diego inventó sentidos, inventó lenguajes. Mónica Santino brillante hablando del Diego Villero. Diego Infinito en esta Navidad Maradoniana. Miren lo que tenemos, un regalito. La Mona Jiménez cantándole a Diego Maradona. Este es un especial de la televisión pública del año 1998, programa conducido por Mauro Viale. Toda la familia, todos los amigos, la Mona Jiménez ahí bailando con Claudia Villafañez. Diego que dice, no, para, 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 que acá vengo yo. No se pierdan en esta Navidad Maradoniana, en este día, un mes sin Diego. Hay mucho material en los medios públicos. Durante todo el día en la pantalla de DeporTV se ven unos documentales tremendos. El Diego, el pueblo no olvida, a las 6 de la tarde será un gran estreno de este día. Más documentales de Diego en Nápoles, documentales de la televisión francesa. Todo eso para no perdérselo. Esta, esta es nuestra televisión, la televisión pública con este archivo. La Mona Jiménez cantándole a Maradona, Diego y Claudia bailando y toda la familia disfrutando, recordándolo. Diego eterno. Gracias Gaby, nos quedamos con esa sonrisa de Maradona bailando junto con la Mona y con su familia. Y nos reencontramos ya a partir del lunes, ¿sí? Que tengas buen fin de semana, Gaby. Buen fin de semana, feliz Navidad.